Contentos, contentos porque sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, yo creo que se ha visto muy claramente y bueno, como te digo, muy felices por los tres puntos. Bueno, es verdad que esta temporada estamos cambiando un poquito el esquema, según el partido, la verdad que nosotros estamos cómodos en todos los sistemas que nos ponga el míster, porque tenemos un gran equipo y mucha variedad de jugadores y bueno, es verdad que luego han llegado los goles con el otro esquema, pero bueno, contentos, da igual los esquemas, lo importante es la victoria. Es de agradecer, es verdad que Osasuna ha hecho todo lo posible para que el campo estuviera bien, creo que lo habían cambiado y bueno, es verdad que este lado sobre todo del campo estaba muy mal, pero bueno, como te digo, el campo está mal para los dos equipos y lo importante es que hemos ganado. Muy feliz, 100 partidos, la verdad que nunca lo había pensado, ahora hay que ir por otros 100 y a seguir ganando. Bueno, creo que Keylor, como todos los jugadores, hay días que son buenos, otros días que son malos, yo creo que Keylor está demostrando que es portero titular del Real Madrid, que no es nada fácil, cada partido que pasa lo hace mejor y para nosotros es muy bueno.